Este es el nuevo Hyundai Elantra, este sedán llega a su séptima generación y llega también con una cantidad de nuevas tecnologías y nuevas características en temas mecánicos con modelos o versiones híbridas, así que amigos sean bienvenidos a Compara Motors y este vehículo que se ha vendido en antiguas versiones bastante en Latinoamérica. Hay que decir que este sedán evoluciona completamente y ahora muestra una silueta mucho más deportiva y más estilizada. Los cambios más notables están en el frente, luciendo una nueva y grande parrilla y también se le incluyen unos faros con tecnología LED. En la parte de atrás pues viene con unos nuevos conjuntos ópticos que se extienden hasta los laterales y que cuentan con un diseño en forma de H, me parece que la parte de atrás les quedó muy pero muy bien. En la parte de adelante sí genera cierta controversia con esta rejilla frontal con diseño de joya paramétrica, esto dice Hyundai, y de estilo cascada, así como la integración de las luces de giro. En cuanto a los rines tendrá disponibilidad de diámetros de 15, 16 y 17 pulgadas. Pero uno de los aspectos más importantes de esta séptima generación del Hyundai Elantra es que estrena plataforma, ahora este vehículo es más largo, más ancho y más bajo y eso le da cierto aspecto deportivo al vehículo. También se vuelve un producto bastante tecnológico porque incluye conectividad Android Auto y CarPlay, también una llave digital y se le une la moda de tener dos pantallas de 10.25 pulgadas unidas bajo una única pieza de cristal. Este sistema también viene con reconocimiento por voz, donde se puede controlar, entre otras muchas funciones, el encendido y apagado de la climatización, aire acondicionado, calefacción y ventilador y también el desempañador. Las versiones de este Hyundai Elantra se van a denominar Elantra SE, SEL y la Limited. Tendrán un motor de 2 litros de ciclo Atkinson que generan 147 caballos de fuerza y 132 libras pie de torque. Eso sí, en estas versiones viene acoplado una transmisión variable, es decir, una transmisión CVT. Pero la buena noticia es que viene con versiones híbridas y contarán con un motor de 4 cilindros de ciclo Atkinson también y con una capacidad de 1.6 litros. Son de inyección directa y están acoplados a un motor eléctrico de magneto permanente que ofrecerá 32 kW y serán alimentados por una batería de iones de litio con una capacidad de 1.32 kWh. En las versiones híbridas ofrecerán una potencia de 139 caballos y hasta 195 libras pie de torque. Y estas versiones híbridas vendrán con una transmisión automática de 6 velocidades con doble embrague. A nivel de seguridad, este modelo se arregló completamente y contarán con tecnología SmartSense que suma sistemas de colisión frontal, asistencia y permanencia en el carril, ayuda también para seguir en el carril y asistencia para luces alta. Cuenta también con un sistema de alerta para la atención del conductor y cámara de visión trasera con líneas dinámicas de guía. Este nuevo modelo también contará con una cantidad de opcionales disponibles para evitar la colisión en el punto ciego, alerta de tráfico trasero, ayuda para cambio de carril, control inteligente de crucero, ayuda para la conexión en autopista, alerta de salida segura y también una ayuda para evitar la colisión al estacionar en reversa. La producción de este Hyundai Elantra 2021 comenzará en Ulsa, Corea del Sur y Alabama en Estados Unidos. Se espera que las primeras unidades comiencen a llegar a los distribuidores a finales del 2020 y muy posiblemente este vehículo llegue a América Latina a comienzos del próximo año. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar. Y por favor cuénteme, dejen en los comentarios qué les parece este nuevo Hyundai Elantra 2021. Gracias y hasta un próximo video.